¿Qué pasa? Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tengo un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única esperanza para vivir mi viejo. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Es la abogada? ¿Eres tú? ¿Manitas? Manitas se nos fue. Yo soy Sumilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traes a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. Y tú conoces a Sumilia Pérez. Eso sería muy peligroso para ti. Te arrepiento de muchas cosas. Quieres hacer el bien. Por primera vez mía a mí misma. No piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas. No, no. No reconozco tu voz. ¿Sólo mi voz? No. No.